Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz estadounidense Dodge, porque Dodge va a poner punto final a sus modelos Charger y Challenger en 2023 con 7 ejemplares llamados LASCAL y bueno, como sabemos, ya de manera oficial el adiós definitivo para ambos buques Insinia de la marca Dodge, filial del joven conglomerado automotriz franco-ítalo-estadounidense Stellantis llegará al año siguiente, o sea 2023, pero antes de eso, la marca Dodge creará una última versión bastante exclusiva y especial y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, los modelos Dodge Charger y Challenger, tal y como se conocen, ya tienen sus días contados en este planeta y bueno, un nuevo Mazcruccar 100% eléctrico o un nuevo motor de 6 cilindros en línea de alto rendimiento pueden estar en camino, pero lo que venga a continuación para ambos coches, los dos más icónicos modelos de la marca Dodge no se parecerán nada a las máquinas tipo V8 actuales, eso ya se sabía, pero ahora ya de manera oficial Dodge confirmó que en el año 2023 será el último año de estos dos coches Mazcruccar que definen lo que Dodge sigue llamando a su hermandad del músculo, por lo que es momento de celebrar una despedida como se merece con unas versiones conmemorativas de hecho, son diversas, son numerosas las versiones conmemorativas y bueno, Dodge anunció que su última parada para los modelos Charger y Challenger tomará la forma de 7 nuevos coches exclusivos de versión especial, aparte de eso, añadiendo detalles seccionales repartidos por el resto de la línea los cabezas de cartel son las nuevas versiones especiales que se darán a conocer a finales de este año 2022 y bueno, 6 de estas versiones especiales cada una con fecha de revelación todavía no confirmadas representan una conexión de un icónico coche Dodge del pasado un séptimo y último modelo que se presentará en noviembre en el evento SEMA de esta versión 2022 en esta siendo catalogado como el último de su clase por el momento estos modelos Charger y Challenger se exhiben bajo cubierta que insinúan las identidades de los coches que se encuentran debajo bueno, aquellos que no obtengan un Charger o un Challenger de versión especial todavía obtendrán un sello con la marca LASCAL debajo del capó aparte de la opción de escoger entre los colores tradicionales Plum Crazy Purple, Sublim Green y V5 Blue J-Break la designación que permita a los mismísimos clientes optar por una variedad mucho más amplia de combinaciones de colores y otros de personalizaciones ahora ya está disponible para los modelos Challenger y Charger SRT Hellcat común y corriente inicialmente debutó con las versiones Red Eye White Body bueno, finalmente los pedidos renovaron para los vehículos de este año en lo que Dodge llama un proceso de asignación de vehículos centrado en el cliente toda la línea actual del Charger y del Challenger de hoy en día estarán disponibles para los concesionarios de una sola vez la página web Dodge Garage.com de la marca automotriz filial de Stellantis guiará a los clientes hacia las existencias restantes en diversos concesionarios un esfuerzo que Dodge permita a los seguidores de la automotriz encontrar ejemplares más fácilmente reducir la capacidad de concesionario para marcar y aprovechar el mercado de coches el mercado de coches estunciada contra los compradores y bueno todos estos anuncios son parte de un evento de tres días que la marca llama Dodge Speed Week los anuncios de hoy cubren el plan de la marca automotriz para concluir su era actual pero se va a estar atento ya que seguro que también se habla de lo que planean hacer después y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao